Así es, amigas, aquí estamos en una carrera hackeada, con muchas potas, así, amigas, el mal. Hackeada, con muchas motos. Mira, la gente tramposa. Habíamos agarrado unos coches más difíciles, pero se iba a tardar más. Bueno, esta carrera está para chuparse los dedos. A ver... Bam, pim, pam, pim, pam. Hostia, madre mía. What the fuck? Esta carrera está pero muy loca, amigas. ¡A la verga! No jodas, a la verga. Ay, lo bueno que ya lo pillé. ¡A la mierda! ¿A dónde salí volando? No me pinche jodas. Eso es todo. ¡Oh, la mierda! ¿Cuántas vueltas son? A la verga, se cae esa mamada. ¿Qué, ese tío ya terminó? ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡A la mierda! No quiero terminar, eh. A la verga, santo putazo que me di. No, me mames, verga, se ve todos los tantos. ¡Pinche puta! ¡No! ¡A la verga! ¡Ay, al fin! ¡Al fin! ¡Puta madre! ¡Quería ganar, bueno! ¡No, no, no, no! Bueno, esta carrera estuvo bien chingona, amigas. Se las recomiendo. Si es que tiene play. No mames, wey, tuvo bastante chingona. ¡Chingona, wey! ¿En qué lugar quedaste el tercero? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡A vieja puta! ¡A vieja puta! ¡Ve, este es tonto! Bueno, ya hemos terminado. ¡Éndete para ti! Así es, amigas. ¡Putas! ¡Mario Lover! ¡Mario Lover! ¡Oh, no! ¡La novia le chupan las tetas! ¡Haz las tetonas caídas! ¡Oye, mira! ¡Ganó la pendeja esa que está en el club de Donny Rose! ¡Es falsa esa crew! Así no se llama la Donny Red. Se llama Donny Red PlayStation 4. ¡We're in the Ovi! ¡We're in the Ovi! Así es todo. Gracias por participar. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.